Música 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 Buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por nuestra presencia. Estoy aquí en medio porque me han dicho que me ponga aquí, no me voy a sentar allí. Y el ponente también la va a dar por aquí. Entonces, bueno, estamos de nuevo otra vez para hacer otra charla, otra conferencia presencial de las que nos gustan hacer. Ahora, afortunadamente, podemos quitar unas mascarillas. El voluntario, el que quiere tener, no la puede tener. Eso sí, habrá que quitarla a la hora de comer, porque si no, vamos a pensar un poquito. Y hoy también ocurre que, bueno, ya sabéis, intentamos hacer las conferencias últimamente desde las que podemos hacer presenciales a la vuelta ahora un poco de la pandemia, desde que hemos empezado el sección de octubre, pues ha sido más o menos a medio del mes. Este mes de abril ha sido un poco especial por la Semana Santa, Semana de Pascua, etc. Entonces, por eso lo ubicamos aquí en el último día de mes. Y también ocurre que, claro, hay otros acontecimientos que han coincidido con el día. Hoy es la entrada del premio en el Marcelo Balboit y en el Somorostro. Y hay varias personas de las habituales que vienen aquí que están hoy ahí. Aunque hay alguna que me ha dicho que iba a intentar estar en los dos sitios. Creo que tienen dominado el don de la ubicuidad. Y ahí veremos a los grupos libres y se van llenando. Y, bueno, hoy tenemos un tema también muy del día a día, muy interesante, que es la movilidad y la sostenibilidad. La sostenibilidad hoy en día la agregamos a muchos conceptos. Y, además, la movilidad hay que verla también hasta con un derecho, pero un derecho universal y importante, casi tanto como la educación o la salud. Y luego la movilidad está también muy ligada con todo el tema del urbanismo. Entonces, de todas estas cuestiones queremos tener a la persona más adecuada, al especialista en el asunto, que nos dará un poquito de luz. Y luego trataremos de desprimir un poco si nos deja. Ya nos ha dicho que creo que se va a dejar. Y, bueno, ya sabéis que haremos como habitualmente hacemos. Primero será la exposición del ponente. Luego daré el aviso, el recordatorio, porque sobre todo hay alguna persona que no se queda a comer, cuál es la siguiente conferencia que vamos a hacer en este vídeo. Luego haremos la comida y luego el debate, donde nos pondremos las dudas y las penas que podamos tener. Y, bueno, la persona que nos va a dar la charla es José Félix Vázalzábal Zabarcona. Félix Vázalzábal es ingeniero naval, máster en economía de empresa, y, bueno, ha ocupado desde los años 80 diversos cargos, tanto administrativos como políticos, importantes, dentro de la Diputación Fulano de Vizcaya y del Gobierno Vasco. Fue diputado, siempre ligado con los temas de obras públicas, y también incluso vice-consejero del Gobierno Vasco en el ámbito de obras públicas. Luego ha sido también, pues ha desarrollado el proyecto OTEUS, el Observatorio de Transporte de Euskadi, y ha sido también responsable del Servicio de Educación Ambiental. Entonces, con todo ese bagaje, que tenéis un pequeño resumen en la convocatoria, pues agradeciéndole enormemente el que haya venido de la capital de la Administración de Euskadi a la capital del mundo, pues le cedemos la palabra, y, bueno, es que en los sitios también seguramente bien, como juez. Venga, Eskerrikasco. Eskerrikasco, Mikel, Eskerrikasco, pues, yo he, otortzegatik, y, bueno, alineak ingo itud, a ondo asaltzeko, ni prestatudan ideiak, son ideas, son ideas que que he tenido después de el periplo político-técnico y tal, al que hacía referencia Miquel, y que tiene su origen en un congreso, 16 congresos de estudios vascos promovido por Euskadi Kaskunza. Euskadi Kaskunza celebró el 16 congresos de estudios vascos sobre desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. De aquel bagaje que surgió en Euskadi Kaskunza, pues, he preparado he preparado esta presentación que que os voy a que os voy a realizar y que es, su título es movilidad, pero quiero empezar con una exposición de los problemas que tiene el sistema de transportes y sus infraestructuras asociadas. En realidad, lo de las infraestructuras asociadas es un es una coletilla que le pongo yo, eh, porque tiene mucha importancia, las infraestructuras tienen mucha importancia, pero en realidad el sistema de transportes, el sistema es el que el que nos moviliza y el que el que hay que tener esa visión esa visión global, eh, y que y que tiene muchos problemas mucho hoy en día y muchos problemas entre los que eh, los siguientes, ¿no? Falta de una visión integral e integrada del sistema de transportes. ¿Eh? Esto es, eh, el sistema de transportes está constituido por muchos modos, modos de transporte. El modo, el modo de transporte en carretero, la carretera, eh, que es una infraestructura, pero que es la infraestructura determina un sistema de movilidad, eh, el sistema de movilidad eh, diario, el sistema de movilidad eh, en automóvil y el sistema de movilidad en camiones, en autobuses, eh, sistema de movilidad diario, eh, luego está el ferroviario, eh, ferroviario, el sistema, el subsistema, eh, el sistema y cada uno de esos sistemas, el aéreo, el marítimo, cada uno de esos sistemas tiene sus infraestructuras asociadas. Por eso, yo le llamo el sistema de transportes y sus infraestructuras asociadas. Entonces, esa falta de visión integral o integrada e integrada del sistema de transportes es una de los problemas, claro. Cada cada operador de cada modo de transportes tiene su, tiene su, peculiaridades o tal, y es un, es un mundo. Eh, segundo tema, perdón, falta de integración entre la ordenación del territorio urbanismo y la movilidad inducida por los diferentes usos del suelo. Bueno, esto es un tema clásico, es un tema clásico, la falta de, la falta de coordinación y la falta de visión integrada de, no sé si es por deformación profesional o por qué, pero la ordenación del territorio y del urbanismo, que es muy propio, muy propio del mundo de los arquitectos y los suelos, pues, suele tener, suele chocar, en muchos casos, pues, con el mundo de la movilidad y tal, que es más de la ingeniería de caminos, tal, tal, tal. Entonces, esa falta, falta de integración, pues, es un problema, es un problema, de visión es diferente. Tercer tema, modelo de planificación basada únicamente en la oferta de infraestructuras y servicios de transporte. Bueno, esto es un, otro clásico, otro clásico de lo que consideramos, eh, la oferta, la oferta de infraestructuras y servicios de transportes es lo que las instituciones, los sectores, tal, es lo que promueven. La demanda, la demanda sigue a la oferta, la demanda sigue a la oferta y muchas veces supera con creces como luego veremos. ¿Puedo entrar bien? ¿Verdad? Falta de planificación multimodal e intermodal. Este es otro tema que tiene también la correnta. El tema de la falta de planificación multimodal, o sea, la visión multimodal e intermodal. E intermodal. son dos. Siguiente tema, desajuste entre el crecimiento de la demanda de movilidad y la oferta de infraestructuras y servicios de transporte. Desequilibrio modal. El desequilibrio modal, bueno, efectivamente, y más en nuestro país, en el País Vasco, tenemos un problema, pues un problema gordo, que desde la transición hasta hoy, el modo de transporte, digamos, viario, que hablaban viario, pues supera con creces el modo de transporte ferroviario. El desequilibrio entre el tren y la carretera es palpable y luego veremos las consecuencias de eso, las consecuencias de ese desequilibrio modal a donde nos han llevado y donde estamos. Y donde estamos, pues estamos con los costes externos del transporte que, desde los primeros trabajos que se realizan en el Observatorio de Transportes de Euskadi o de Euskadi, hasta ahora, que se han realizado dos trabajos sobre los costes externos de transporte, que estos costes de transporte son insostenibles. Le he puesto el asterisco porque luego nos vamos a fijar en el asterisco. El siguiente tema déficit de integración institucional, barreras administrativas. Esto no hay que decir y mucho más en el País Vasco pues que tenemos desde mi punto de vista desde mi punto de vista muy criticable también, pero tenemos un desiderátum de competencias situadas en lugares pues las carreteras, las carreteras, el órgano competente en materia de carreteras son las diputaciones forales, ¿no? Como todo el mundo sabe. Pero el órgano competente en materia ferroviaria en las infraestructuras ferroviarias será el gobierno vasco con ETS pero también del operador de transporte ferroviario de Uscotrén es el gobierno vasco. El de Renfe pues el de Renfe es el Estado. El de Marítimo puertos pues ahí hay casuística los puertos del Estado siguen siendo o pilo de pasajes pues sigue siendo del Estado. Y y los puertos pequeños son menores pesqueros y deportivos esos son de el gobierno vasco. O sea hay que pensar hay que pensar donde tenemos puestas las competencias y claro eso tiene también sus problemas de luego de coordinación planificación etcétera del sistema. O sea que esas barras administrativas todavía yo creo que ahí están. se han hecho muchos esfuerzos y se seguirán haciendo esfuerzos de coordinación y de poner de acuerdo y tal pero el que tiene la competencia que es el que tiene luego la financiación es el que manda. El que manda en las carreteras son las diputaciones forales. Y así es. Política financiera escrita del sector público bueno esto es que pues los recursos necesarios para desarrollar todas estas infraestructuras que tienen tantos propietarios que tienen tanta casuística pues son evitados y entonces la administración y los organismos públicos pues tienen que hacer virguerías para conseguir financiación para todas estas infraestructuras. Y por último un tema que no lo voy a cascar nadie pero que yo creo que sí ahí está es que el sistema de transportes también produce unas plusvalías que no están recuperadas por ese sistema de transporte. Lo mismo que tienen unos postes externos que hemos en el segundo generarse disco que hemos planteado el tema de los costes externos pues lo mismo las pluralías que no recupera el sistema de transportes cuando efectivamente no es lo mismo tener tu casa cerca de una estación de metro que tener tu casa en la periferia. Bueno y entrando un poco ya en el mundo de la sostenibilidad y para hacer un balance una especie de balance de la sostenibilidad del sistema de transportes del sistema de transportes donde me voy a fijar es en el tema de los costes externos del transporte. He preparado esta transparencia porque esta transparencia a mí me abrió los ojos cuando contemplas que el sistema de transportes en sus diferentes modos que es marítimo, aviación, ferrocarril y carretera y carretera estos modos de transportes producen esta serie de costes que no nos aguanta el sistema que nos difiere, o sea, que nos transmite a la ciudadanía, al sistema sanitario, al sistema que se realiza aquí y que se realiza en el año 19, esta es la segunda, el segundo estudio que se realiza sobre este particular, pues nos indica que el sistema de transportes tiene 2.699 millones de euros anuales de costes de costes que no los soporta el propio sistema que los difiere o dos veces yo creo que tengo a ver si esto es muy importante desde el punto de vista de la sostenibilidad es la clave es la clave los costes la primera columna costes de accidentes a pesar de que hay que reconocer que desde el primer estudio a este ha habido un ahorro de costes en materia de accidentes muy importante del orden del 70% de los costes de accidentalidad desde el año 2004 al 19 se ha bajado o sea que se puede con políticas incisivas para reducir los costes externos se puede conseguir esa reducción de costes externos y eso se ha demostrado en la accidentalidad y en la accidentalidad que se ha reducido pero así todo así todo tiene unos costes de 544 millones de euros 544 millones de euros al año de accidentes costes de accidentes esos costes de accidentes pues tienen unas afecciones a la salud que no soportará o saquerecha o o o no sé pero esos costes están los costes de contaminación del aire que es la segunda la segunda columna la segunda columna contaminación del aire y aquí tenemos pues otros otros 726 millones de euros que se dice fácil de costes externos que no aguanta el sistema cambio climático 561 millones de euros ruido ruido y las afecciones a la salud y perdida de valor inmobiliario otros 36 millones de euros la congestión costes de congestión fundamentalmente en la carretera estos costes de congestión pues son 210 millones de euros al año luego efectos indirectos 183 costes para el hábitat para la naturaleza 50 millones de euros y otros costes externos donde se pueden contabilizar contaminación de suelo y agua costes por la disponibilidad de vehículos costes en áreas sensibles costes de separación de zonas urbanes tal 349 con 80 millones de euros los 2659 millones de euros anuales que tenemos ahí ese es el balance el balance de los costes no asumidos por el propio sistema luego por modos de transporte modos yo le llamo modos medios de transporte por medios de transporte aquí también se trae una clave importante sumando carretera la carretera de los 2.659 millones de euros pues la carretera es el 60% 1.598 millones de euros ya vemos ya vemos que nuestras carreteras y eso intuimos intuimos rápidamente que nuestras carreteras pues están a tope están a tope están cargadas con unos acuerdos pues no soportables están por encima de su capacidad con muchos momentos de congestión que lo vivimos todo el día pues 1.598 millones de euros de costes de la carretera ferrocarril 67 67 millones el aéreo 157 y el marítimo 836 lo que quiero decir con todo este balance de de costes y de es que la carretera en este momento la carretera está causando unos problemas unos problemas a nuestra generación pero también a las generaciones de vida unos problemas pues serios unos problemas serios y que estos problemas de externalización de costes de alguna forma de alguna forma hay que arreglar de alguna forma hay que arreglar bueno pues seguimos esto esto siempre pongo porque es nuestro querido amigo Albert que no pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo o sea para cambiar ese balance de sostenibilidad del sistema de transportes algo tenemos que hacer si seguimos igual el business as usual si seguimos igual pues no sabemos donde vamos a llegar pero pero no podemos seguir creciendo como estamos creciendo en este momento porque no no podemos además desde el clube de Roma tenéis eso mucho más claro los límites del crecimiento o sea no se puede crecer indefinidamente los temas de movilidad produciendo los costes externos que están produciendo y a los profesionales del transporte también les dirijo les suelo dirigir esta diapositiva porque los profesionales del transporte son los que hacen el futuro son los que en gran parte después de de todos los trabajos de planificación etcétera y de las decisiones políticas por supuesto pero los profesionales son los que crean por lo que es importante considerar pues las formas de planificación las formas de planificación no pueden ser extrapolar extrapolar lo que está sucediendo en este momento extrapolar al futuro no no porque nos damos la castaña nos damos la castaña entonces este hombre Todd Littman en su tiene un instituto un instituto Victoria en Canadá que deberíamos planificar para un periodo de post crecimiento en el que se reducirá el énfasis en la expansión del sistema y se pondrá el mayor énfasis en la eficiencia y diversidad del sistema de transportes y ahí es donde yo he cogido esta idea y y y y en el congreso de Osco y Casputa desarrollamos pues un modelo un modelo de crecimiento bueno de crecimiento o de le llamamos de progreso el eh basado en lo que le llamamos la gestión de la demanda de movilidad eh gestión de la demanda de movilidad como respuesta a la crisis del sistema de transportes el sistema de transportes está en crisis efectivamente tiene unos costes extremos insoportables insostenibles o que debemos decir y planteamos en aquel famoso congreso la gestión de la demanda de movilidad como respuesta a a esta situación que es la gestión de la demanda de movilidad pues la administración transform management eh management eh administración de la demanda de transportes o gestión de la demanda de transportes en inglés transportation demand management es el conjunto de políticas estrategias y planes orientados a reducir a reducir la disminución de la demanda de viajes en automóvil aquí está aquí está la clave eh la reducción de la demanda de viajes en automóvil por el fin de promover una movilidad sostenible claro aquí entramos en un en un tema ya serio ¿no? eh serio de reducir la demanda de viajes en automóvil hoy en día pues el automóvil es como nuestro como nuestro casi como un hijo venga entonces este modelo que identificamos en el congreso aquel en el congreso que dices con los estudios vascos con el tema del desarrollo sostenible como como leitmotiv entonces eran los años era el año 2005 fijaros el año 2005 cuando identificamos todo esto y de aquel año a este pues con todas las crisis con la crisis del 2007 2008 y con la pandemia y con todas las historias seguimos creciendo seguimos creciendo seguimos creciendo y sobre todo esos costes externos y gran parte de esos costes externos son debidos a la utilización del automóvil no hay que ser muy inteligente para esto con la forma de usar el automóvil actual actual lo cual no digo que haya que cambiar precisamente eso es lo que hay que hacer cambiar bueno aquí reflexiones sobre qué es y qué no es la demanda de gestión de pues la gestión de la demanda de movilidad está orientada a la demanda y no a la oferta como es evidente las medidas de infraestructura las medidas de infraestructura nuestras infraestructuras pueden servir de apoyo a las medidas de gestión de la demanda de movilidad pero no son son oferta es oferta la infraestructura la infraestructura y los servicios de transporte forman parte del hardware del sistema del hardware y nosotros estamos hablando del software de la demanda los planes de movilidad de humana sostenible la historia en realidad no se considera gestión de la movilidad pero debe contener medidas de gestión de la movilidad la gestión de tráfico puede considerarse parte de la esta es mi opinión también muy debatida y muy controvertida la gestión de tráfico puede considerarse parte de la gestión de la demanda de movilidad todos los paneles inciden en la demanda la concienciación pública por el viaje sostenible la formación en el ámbito de movilidad y marketing de modos sostenibles se consideran medidas de gestión de la demanda de movilidad y en este sentido hay muchos proyectos europeos muchos proyectos europeos promovidos por la unión promovidos por la comisión y en esos proyectos en esos proyectos estas medidas las medidas de de concienciación pública de marketing sobre el modo sobre el modo de transporte a utilizar a utilizar en cada caso y bueno pues son lo que lo que en aquel tiempo por lo menos en el año 2005 2006 identificábamos como una forma de moverse diferente los incentivos y desincentivos de la legislación y la fijación de precios forman parte del ámbito de la gestión de la demanda de movilidad las tarifas de transporte lo que incide en el bolsillo incide en la demanda claramente bueno y esta es una diapositiva que pongo de aquel congreso del congreso de Euskul y Kastunza y del programa emblemático multidisciplinar que en aquel momento lo desarrollamos con el le llamamos Bay Bay era Beresco Aurea Pen y Alcorra progreso genuino y duradero no hablábamos de crecimiento sino de progreso progreso genuino y duradero como forma de expresión de lo que el desarrollo sostenible nos estaba transmitiendo en aquel momento hoy estamos más avanzados hoy ya tenemos objetivos de desarrollo sostenible tenemos la agenda 2030 y tenemos estamos en otro en otro estadio y yo creo que bueno iremos bien esta famosa diapositiva nos hablaba de que se necesitaba tres tres el triángulo de tres aspectos muy importantes los obra para la gestión de la movilidad que luego pondré algunos ejemplos luego la gestión de la movilidad a largo plazo la gestión de la movilidad a largo plazo precisa de un planeamiento de un planeamiento del territorio y el urbanismo acorde con esos crecimientos que queremos para la movilidad esa es la segunda parte y luego los instrumentos económicos los instrumentos económicos que son los cánones tasas peajes si quieres peaje famoso peajes etcétera que también condicionan la demanda esas tres patas salían después de tantos debates en aquel perezco ahorrar a pérmica en corra y bueno ahora pues vamos a pasar a revista vamos a pasar a revista a medidas medidas que están dentro de esta filosofía de esta filosofía de gestión de la demanda de movilidad pues el tema de las medidas de gestión de la demanda de movilidad el tema de la optimización del uso de las infraestructuras asistentes el tema de la promoción de medios de transporte alternativos 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 al vehículo al coche alternativos al coche reducción de la demanda de movilidad y desarrollos de sistemas de transporte limpios y justos y voy a poner unos ejemplitos para ver si esos ejemplos nos ayudan a comprender un poco este concepto de la gestión de la demanda de movilidad medidas pues las medidas de gestión de la demanda medidas de información medidas promocionales medidas de cada uno de esas rayitas de estas líneas pues tiene su expresión por ejemplo medidas de información y esto está sacado de un proyecto europeo el Max proyecto Max Mobility y donde ya en muchos muchas ciudades europeas centroeuropeas pues existe lo que se llama el centro de movilidad el centro ciudadano de movilidad con su oficina de movilidad en esos centros de movilidad es donde se organizan y donde desde desde esos centros donde los operadores de transportes participan en esos centros pues se hacen cantidad de de actuaciones de actuaciones para la gestión del sistema oficina de movilidad centro de movilidad medidas de promoción asistencia personalizada en viajes en esos centros de medidas de organización y coordinación pues usar mejor los coches o sea vamos a usar mejor los coches la capacidad del coche usemos la mejor en este momento en este momento pues no sé si es 1,25 1,25 pasajeros por vehículo es la la utilización del coche 1,25 pues vamos a intentar mejorar esa esa capacidad que la tiene ahí está el carpooling el carcharing el carcharing es otro tema un tema un tema de mucha de mucha profundidad es el tema de los coches multiusuario o coches compartidos o flotas de coches compartidas o apuling que son los minibuses o bonetas compartidas luego medidas vinculadas a un lugar concreto planes de movilidad de trabajo el tema de los planes de movilidad de trabajo es un tema también pues de responsabilidad social de las empresas pero hay pero las empresas también es que para este para la aplicación de este modelo de gestión de la demanda de movilidad necesitamos necesitamos a todos necesitamos a las empresas necesitamos a las instituciones necesitamos a los operadores de transportes necesitamos a los ayuntamientos por supuesto entonces planes de movilidad de trabajo no se pueden hacer sin la empresa no por favor las empresas tienen que tomar tienen que tomar la responsabilidad de saber cómo llegan y cómo se marchan esos trabajadores de la empresa desde el punto de vista de la movilidad la gestión de aparcamientos la gestión de aparcamientos es otro tema clave en los municipios y es uno de los instrumentos que tienen los municipios pues para intentar conseguir que esos municipios no se invadan de automóviles planes de movilidad colegio y los temas de logística urbana que pongo al final porque la logística urbana efectivamente no acabamos de dar la solución así como todo lo demás pues tiene ya su encaje su encaje en proyectos y en formas de ver el tema pues la logística urbana tiene todavía mucho 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 recorrido por delante bueno sobre optimización del uso de las infraestructuras resistentes pues aquí también hay discurso ¿no? promoción de horas flexibles y exfamodadas dentro y saliendo esto es para evitar la confesión o sea si todos vamos a la misma hora de trabajo pues nos vamos a encontrar en la carretera todos juntos y vamos a comenzar las carreteras construcción de carriles bus y para vehículos de alta ocupación en las carreteras en este momento en este momento hay iniciativas muy interesantes quiero decir que todo esto todavía tiene su recorrido y que va a tener y que va a tener mucho desarrollo mucho desarrollo en el futuro por ejemplo el tema de los carriles bus esto en la ronda de acumulación de Vitoria ya se ha conseguido y en este momento está ya funcionando el VEI el VEI con un carril propio y con o sea que no son no son ideas que 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 extravagantes ¿eh? Regulación del entorno de acceso a la red viaria principal promoción de una mayor ocupación de los vehículos que decíamos antes como el coche compartido aplicación de la tecnológica y de las tecnologías de la información para la información en tiempo real del nivel de servicio de las infraestructuras del transporte o sea si el usuario si el usuario de esa infraestructura que va en un coche que va en un coche tiene información en tiempo real de la situación del tráfico en esa carátera pues tomará sus decisiones pero pero tiene que ser información on time on time que se dice que es en el momento en el momento que se produce el atasco ¿no? gestión de tráfico gestión de abarcamientos y luego los cánones y tasas de la movilidad bueno este es un tema también muy impopular muy impopular todo el tema de la la tarificación de la movilidad también desde el punto de vista racional siempre me ha parecido pues superracional superracional que el usuario que usa un servicio que además produce unos costes externos tan, tan, tan pues paga por ese servicio paga por ese servicio y si encima contamina pues el que contamina paga es que que salvos usuario el que el usuario paga y que el que contamina paga racionalmente pues ¿por qué los demás tenemos que pagar lo que contaminas tú? ¿por qué los demás tenemos que pagar tus costes? ¿oy? lo que me estás produciendo tú con tu vehículo ¿no? bueno pues efectivamente ahí hay bueno se puede podemos ir luego discutiremos sobre todo sobre todo eso pero yo yo personalmente siempre he abogado de donde he estado en que el usuario tiene que pagar lo que usa el usuario debe de pagar lo que usa y entonces además luego eso por otra parte te permite te permite financiar te permite financiar infraestructuras que de otra forma no se podían financiar pero no se podían ejecutar ni podríamos tener no sé los túneles de la chamba hay que decir vamos bueno sobre promoción de medios de transporte alternativos pues esto también aquí solemos dar envidia también los desplazamientos a pie los desplazamientos a pie pues gracias al estilo y tipo de ciudad que tenemos en el País Vasco pues la verdad es que andamos mucho nosotros en general somos usuarios del modo peatonal y se anda mucho pues prácticamente más de la mitad de los desplazamientos que están contabilizados en los estudios de amabilidad del gobierno son a pie son a pie y ese es un activo es un activo que tenemos que preservar que también se puede perder cantidad de ciudades europeas cantidad de ciudades europeas nos envidian por este tema porque tenemos muchos desplazamientos andando andando y eso en muchas ciudades pues no sucede no sucede promoción de redes civistas bueno y ya entramos en otro modo de transporte que es la bicicleta la bicicleta como modo de transporte urbano y que no como deportivo sino como modo de transporte urbano promoción de transporte colectivo transporte público que yo creo que aquí se ha hecho mucho se ha hecho mucho y seguimos haciendo transporte colectivo mediante modelos urbanos específicos y adecuados diseños de infraestructuras paradas calificación cuestión de frutas y fumación suelta luego el tema utilización de coches compartidos el carcel que está llegando tímidamente pero es es un modo de transporte el carcel es un modo de transporte que nos puede permitir reducir reducir la mala utilización del coche mediante un sistema de acceso a la utilización de coches que no son tuyos que no son propiedad tuya pero que los puedes utilizar cuando necesitas cuando necesitas para moverse en la ciudad con el transporte público la bicicleta andando etcétera nos podemos mover pero un día tienes que ir a Bermeo a una reunión y para esa reunión vas a tener que tener un coche en propiedad tienes que tener acceso a un coche que te permita ir a Bermeo ese día en fin y luego seguimos con los canones y con plasas de movilidad que aparecen en todos los sitios y yo siempre pongo porque es un tema que me estoy convencido estoy convencido que hay que poner la historia sobre reducción de la demanda de movilidad bueno pues aquí otro mundo tenemos otro mundo la promoción del teletrabajo o trabajo a domicilio bueno esto además con la pandemia lo hemos visto lo hemos visto claramente que se puede claro que se puede se puede si las empresas colaboran cooperan con operadores de transportes con las administraciones públicas etcétera ahí podemos tener tema del teletrabajo importante es un tema que yo creo que ha venido para quedarse tardar más o menos pero el teletrabajo y la teleformación teleeducación eso ha venido y yo creo que que es un buen tema y que nos ayuda a tener una menor movilidad muy discutible también nosotros en una asociación que tenemos en Vitoria estamos abogando por un por un parque tecnológico urbano parque tecnológico urbano que te permita no tener que desplazarte que es el parque tecnológico de Alaba y que siempre tenemos joder pues que vas a tener si quieres el parque tecnológico allí pues tendrás cantidad de coches y doy milindo bueno lo que os quiero decir es que desde desde el centro de las ciudades el empleo el empleo en los centros de las ciudades es un gran activo es un gran activo y los centros de las ciudades tenemos que aprovecharlos para ese tipo de empleo ese tipo de empleo que 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 puede perfectamente estar en el centro de la ciudad donde tenemos el mejor transporte público donde tenemos las mejores oficinas donde tenemos la mejor hostelería donde tenemos o sea los centros de las ciudades son otro tema que tenemos que preservar reducción del número de días de asistencia al centro de trabajo estudios bueno lo mismo promoción de modelos urbanos de baja demanda de movilidad no dependientes orientados al transporte colectivo o a la bicicleta regulación del aparcamiento en destino para desincentivar viajes en vehículo en vehículo privado este es un tema que tiene los ayuntamientos y que es muy importante tener el control del aparcamiento en destino si tú controlas el aparcamiento en destino y regulas los precios como pasa en Santa Sebastián que te dan un sopapo cada vez que metes el coche allí en el aparcamiento de su lugar son políticas para disuadir la utilización del coche en el centro de la ciudad regulación del aparcamiento en destino regulación de espacios públicos calvados de tráficos plataformizaciones tal como andamos de tiempos sobre desarrollo de sistemas de transporte limpios e justos bueno pues aquí efectivamente promover usos de modos limpios y con eficiencia energética mejorar la calidad la calidad del medio ambiente urbano y de espacios públicos zonas de bajas emisiones las zonas de bajas emisiones bueno ese es un tema que ya tenemos en la mesa y que todas las ciudades con más de 50 mil habitantes ya tienen que regular sus zonas de bajas emisiones mejora la seguridad de viajeros especialmente niños se pasan mayores canones y indudablemente en los sistemas de transporte limpios pues está toda la problemática y con la transición que tenemos que hacer la transición que tenemos que hacer de de los vehículos de de combustibles no renovables a combustibles renovables esa transición va a ser dura va a ser dura pero la tenemos ahí todos los fondos de New Generation de la Unión Europea están dirigidos todos no una parte importante de esos fondos están dirigidos a el coche eléctrico el coche eléctrico ha venido también para quedarse y quien dice el coche eléctrico el coche de hidrógeno o el coche de combustibles renovables yo vi un coche de hidrógeno en Estocolmo hace 30 años y no me creía yo que el jane está mira está allá el coche de hidrógeno y los camiones de hidrógeno eso está a la vuelta a la esquina bueno entonces con todo esto lo que os quiero transmitir lo que quiero transmitir es que de una forma u otra necesitamos garantizar socialmente necesitamos garantizar desde las instituciones necesitamos garantizar la sociedad de que vamos en la dirección correcta lo importante de todo esto es estamos caminando en la dirección correcta y cual es la dirección correcta desde mi punto en vista se me ha hablado pues la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo también ha venido para quedarse eso también han venido para quedarse gracias a Dios han venido para quedarse y de ahí de esa agenda 2030 y de esos objetivos de desarrollo sostenible bueno pues han evolucionado el tema y ya en Europa el libro blanco de transportes europeo recoge ya muchos temas muchos temas de la propia agenda y la última estrategia para crecimiento inteligente inteligente sostenible integrado en Europa 2020 el blindil el blindil europeo también recoge también recoge es decir yo creo que tenemos motivos para la esperanza y el plan director de transporte sostenible de Euskadi que sea que está recién publicado 20-30 este plan director de transporte sostenible también recoge todas estas ideas muchas de estas ideas que he explicado también otras también otras quiero decir que no lo que quiero decir es que creo estoy convencido de que estamos empujando la piedra como me decían a mí esa foto está sacada en Londres en el ayuntamiento de Londres es una foto donde estoy empujando una piedra y me decía un tal Fred Fred Salmucci me decía que trabajar en obras públicas y en transportes es como el mito de Sisypho el mito de Sisypho que ya sabes que llegaba empezaba empujaba la piedra y cuando llegaba se le caía otra vez la piedra se le caía la piedra empujaba llegaba a la cima y otra vez se le caía y aquí me decía pues así es trabajar en el mundo este del transporte y de las obras públicas es así estás siempre empujando la piedra pero la recompensa la recompensa es saber que estás empujando la piedra en la dirección correcta y esa era la clave de todo empujar la piedra en la dirección correcta y esta es la dirección que en Europa y en el País Vasco y tal es lo que yo creo y por eso estoy transmitiendo es lo que lo que se está o que se va a hacer o que decimos que se va a hacer quien se ha sufrido este tiempo bueno y esto es una un edito que he leído en pandemia en pandemia y que me ha el tema de que esto no va a cambiar solo esto no se cambia solo esto para cambiar este modelo que tenemos actualmente para pasar al modelo más sostenible pues se necesita se necesita sobre todo interiorizar el concepto de sostenibilidad interiorizar el sistema de el concepto de sostenibilidad que en este momento ya no es no es un concepto como hablábamos hace 10 años o tal en este momento tenemos la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible sabemos perfectamente lo que es sostenibilidad sabemos perfectamente la cosa es que empujemos la piedra con un pero sabemos y no tenemos excusa lo que es desarrollo sostenible la agenda y esta mujer no se esta lo que dice es que para desarrollar todos sus objetivos y tal pues hace falta un cambio hace falta un cambio hace falta un cambio y y hace un alegato de urgencia para una economía más humana y esa economía más humana la basa fundamentalmente en la cooperación cooperation y se quita y cuando hoy he establecido en Europa en Ertico y en muchos siempre la clave es la cooperación la clave es la cooperación la cooperación entre instituciones y más en nuestro país que tenemos una playa de instituciones competentes en cantidad de cosas de este sistema cooperación interinstitucional muy importante cooperación entre territorios y entre ciudades cooperación y cooperación entre la ciudadanía los poderes públicos etcétera la palabra cooperación es la clave y con esto estos son unos enlaces que os pongo estas de European Platform o Mobility Management también el Victoria Transport Institute Transportation Institute Ertico Ertico es ITS Europe son los Intelligent Transport System sistemas inteligentes del transporte la europea de sistemas inteligentes del transporte y luego el programa Civitas que es más enfocado al transporte urbano pero que es uno de los programas pioneros de la Unión Europea y el lema es Work Smarter Not Harder trabaja más inteligentemente y no tan duramente que es la Work Smarter Not Harder y cooperation es de aquí y la cooperación es la clave esto es todo muchas gracias muy interesante la exposición y ahora pasaremos bueno antes os anuncio que el próximo debate haremos el viernes 20 de mayo contaremos con Cristina Maluri que es escritora fotógrafa pintora viajera intensable humanista a la hora de todos somos esa mujer que va a ser una reivindicación de la igualdad de derechos para la mujer haciendo un repaso de su situación en diversas partes del mundo es un tema diferente pero también muy interesante y ahora pues enseguida nos traremos la comida y tendremos el debate que ya están preparadas aquí las afiladas las preguntas vale me pescar venga hombre hombre Quintanori gracias gracias